Con la procesión de San Bartolomé y los fuegos artificiales finalizaron ayer las fiestas patronales en honor al santo patrón y alcalde perpetuo de Nerva, de las que gobierno local y oposición tienen una valoración diferente con una percepción positiva por parte de los primeros y otra con matices y muy mejorable por parte de los segundos. Bueno, la valoración creo que es muy positiva. Se veía a los nervenses y a la nervensa cantando, bailando, mostrando ese punto de alegría que es tan necesaria en un pueblo como el nuestro y que creo que, esperemos que sea un punto de partida hacia lo que es el cambio tan necesario de este pueblo. Entonces, bueno, ver a los niños, que yo creo que había una buena propuesta por parte de la concejalía de festejo, por parte del concejal de Fran Vázquez, y ha hecho un trabajo extraordinario en el aspecto de que ha cubierto a los mayores, a los menos mayores, a los más pequeños, y yo creo que todo el mundo ha tenido su parte de fiesta, que ha hecho que esto se haya convertido en algo grande, que aunque han sido unos cuantos de días, pero que creo que la caseta y todos los sitios, siempre ha habido personas pasándoselo en grande, que es lo importante para festejar. Bueno, todos teníamos, cuando vimos el programa de festejo, decíamos seis días de feria, casi siete con la preferia, pero bueno, ha cundido y está servido también un poco para los establecimientos. Al final aquí estamos, ¿no? Claro, estaba el tema de, que hay que cortar en una fecha, por el tema de la conmemoración de las tropas, ¿no? El punto ese de parada, que históricamente aquí en Nerva siempre se hace, pero claro, eso luego, como decimos, a los vivos, a los comercios, a todas las personas que también les afecta, y entonces no teníamos más remedio que empezar a gestionar a partir del fin de semana anterior, y esa es un poco la justificación. Pero bueno, estábamos ahí en el punto de que a ver lunes, martes, cómo se daba, pero yo creo que la gente necesitaba ese punto de alegría y lo ha demostrado, que están contentos. Ese primer fin de semana, coincidente con ferias como la de Valverde, ¿usted qué cree con esto de que el día 26 no se haga nada festivo? ¿Tendría que haber un diálogo? ¿Se podría hacer fiesta aunque se tuviera ese momento de respeto? ¿El alcalde, qué opinión tiene sobre este aspecto? Bueno, históricamente se han dado algunas circunstancias diferentes, se ha tratado de una manera diferente, yo creo que es una cuestión que habrá que poner encima de la mesa y ver cuáles son, desde luego, creo que este año era la mejor manera, creo que es como se ha hecho, el año que viene cae en bisiesto, no hace tampoco ese punto de los comercios y demás, y también este año no coincidía Valverde, como tú decías, con Aracena, y hemos caído en medio nosotros, pero bueno, yo creo que el resultado ha sido óptimo y todo el mundo contento al final. Bueno, y sobre todo ha sido una feria que, verá, con el debido, entiéndase bien la expresión, que era casi un marrón, porque acababan ustedes de llegar. Sí, cuando llega uno se encuentra con todo el tema de poner en marcha un montón de cuestiones y bueno, pues el diseño de cómo elaborar todo el proceso de una semana para otra, y yo te digo, pero tener a personas cualificadas, como en el caso este del que estábamos hablando, de festejos, una persona dinámica, que ya él tenía su experiencia como presidente del Centro Cultural, y gestionar como lo ha gestionado, yo creo que ha sido de aplaudir y de darle la más sincera enhorabuena por el trabajo hecho en tan poco tiempo. En definitiva, alcalde, una feria en la que se ha dado la mano otra vez, lo deportivo, lo lúdico, lo festivo, lo taurino en este caso también, lo cultural, como Nereva siempre nos ha acostumbrado. Sí, hemos tenido muchísimas cuestiones de ocio, como hemos comentado, como tú comentabas, el tema taurino, el tema deportivo, el tema festivo, a través de la música. No nos podemos olvidar el 125 aniversario que hemos tenido con la banda y la participación en muchos de los actos a través de nuestro convenio. Hemos tenido, bueno, yo no sé, creo que casi de todo en este San Bartolo XXIII. Entonces, bueno, ahora lo que nos queda es intentar pasar un año, que este sea un poco como el oxígeno para empezar un año de trabajo intenso, que falta hace, de cambiar, de reculturizarnos un poco a los nervenses y de situarnos, como hay veces que en los proyectos lo que hay que hacer es un punto de inflexión y plantearte cuáles son los proyectos a seguir, a empezar, para seguir subiendo y seguir creciendo como pueblo. Y, bueno, yo creo que cuando pasen ya estos meses tenemos que empezar a pensar en el San Bartolo XXIV y ese será nuestro objetivo. Pues nada, nos ha acompañado muchísima calor, yo creo que ha sido la tónica general. La feria de día que tantas veces hemos hablado, que estaba tomando auge, pues con la calor esta no ha tenido el mismo, pero después yo creo que el balance es positivo. O sea, a las dianas ha habido bastante gente, ha habido atracciones para todo el público, ha habido prácticamente todas las tardes espectáculos infantiles y después la caseta, pues dice que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Yo creo que prácticamente han estado llenas, incluso días que a lo mejor se esperaban que la afluencia fuera menor, como lunes, martes y ayer miércoles. El resultado ha sido, bueno, yo creo que la calidad de las orquestas y de los grupos que han venido y, bueno, aprenderemos un poco de errores, lo que tantas veces hemos hablado, no cosas que se ve que han funcionado. Intentaremos mejorarlas y otras que, bueno, que no han tenido la repercusión que esperábamos, pues no se van. Usted que ha estado en la calle, ¿qué opinión pulsa? No sé, de establecimiento, la gente, ¿qué le ha trasladado, qué le ha comentado? Pues bueno, yo creo que es positivo, o sea, que ha sido, me llegaban whatsapp todas las mañanas comentándome un poco la calidad de los grupos que han venido. Evidentemente, como comentábamos cuando me llamaste antes de empezar la feria, no podemos traer a Manuel Carrasco ni a nadie de eso, hemos intentado traer grupos de cierta calidad y, bueno, yo creo que la opinión de la gente es positiva. Bueno, y en ese hacer un balance de lo positivo, lo negativo, ahora mismo así a casi todavía, cuando esto no ha terminado, ¿pero qué crees que habría que cambiar? ¿Tienes ya alguna idea de qué ha hecho otros años? Pues mira, sí, una de las cosas que creo que habría que cambiar y que nos pondremos en marcha mamá que termine mañana esta noche la fiesta. Yo creo que es la ubicación de la caseta de la juventud, creo que, bueno, que ni es el sitio y después no sabía que hay problemas, hay vecinos a los alrededores que la molestia es enorme. Yo desde aquí le agradezco la paciencia que han tenido y entonces, pues, si te puedo decir que vamos a ir a poner todos los medios para el año que viene tener la caseta de la juventud, desplazarla a otro sitio. Desde aquí quiero darle las gracias, aprovecho públicamente a todos los bares, todos los empresarios de Nerva que han puesto su granito de arena, a los trabajadores del ayuntamiento, sin ellos no hubiera sido posible sacar esto adelante, a las fuerzas de seguridad, y bueno, y a la hermandad de San Bartolomé y a la Peña Taurina, ¿no? Yo creo que hemos tenido dos tardes la plaza hasta la bola, yo veía fotos, pero estos dos días que he estado allí pulso a pulso con ellos, es encomiable la labor que han hecho por recuperar un monumento de los que teníamos en Nerva. Muy bien. Bueno, y está, como decimos, el santo todavía en la calle, y en este último día, protagonismo para el santo. ¿Esto porque así lo han decidido ustedes? ¿Porque se lo trasladaban desde la hermandad? No, bueno, yo por experiencia de los técnicos del ayuntamiento me comentaron que el último día, pues bueno, con una orquesta y los fuegos tampoco, y como tú bien dices, el protagonismo hoy era del santo, se ha hecho una sesión Bermud a mediodía, no se han hecho actividades por la tarde, de manera que no interfiriéramos, fuéramos un impedimento para que la gente a las ocho fuera a la iglesia y acudiera a la procesión, y bueno, han sido más recomendaciones también de otros años de los técnicos. Bueno, pues creo que una valoración positiva, creo que ha estado cargado de actividades para todos los públicos, todos los días se han contemplado desde los más pequeños a los más grandes, es cierto que no nos ha acompañado la temperatura durante el día, que ha sido terrible la temperatura que hemos tenido que aguantar, y creo que eso ha influido en sobremanera en el desarrollo de los días, eso y tantos días de fiesta. Creo que ya es hora, una vez que pasen estas fiestas, y una vez que hayamos dejado atrás las urgencias, de que abordemos la problemática que tenemos siempre, de intentar cuadrar las fechas, sobre todo en torno a Dios nuestro patrón, y respetando ese día 26, al que todos le tenemos tantísimo respeto, y creo desde Pornerva de hecho vamos a invitar a todas las fuerzas políticas que nos sentemos, y desde la tranquilidad, sin urgencias por delante, y desde el consenso, y desde luego desde el respeto que tenemos de guarda institucional y vecinalmente ese día, pues alcancemos un acuerdo en el que todos se vean representados, y desde luego sea posible desorrollar una fiesta sin esta semana que nos ha implicado el condicionante tener 26 un jueves. Hombre, un primer fin de semana, coincidiendo además con Valverde, otras ferias importantes. ¿Usted es de la opinión de que el día 26, aunque se guardara el respeto por lo que pasó, cuando se hiciera fiesta o no? Yo soy de la opinión de que hablamos un espacio de diálogo, en el que todos expongamos ahí encima de la mesa nuestras inquietudes y nuestras sensibilidades, y entre todos busquemos una solución, en el que salgan, por un lado, respetados aquella ignominia que se ha cometido en Nerva, aquel 26 de agosto del 36, y por el otro lado podamos conjugar, yo creo que un deseo de muchísimos vecinos, que es que es compatible mantener ese respeto con el desarrollo normal de la fiesta. Yo creo que sobre una mesa sin urgencia y con diálogo lo conseguiremos. Sobre lo que me decías primero, que ha coincidido con Valverde y Naracenas, creo que es un problema que vamos a tener permanentemente. Yo creo que también es necesario que le demos una vuelta entre todos a nuestro modelo de fiesta. Tenemos que ser conscientes de la población que tiene Nerva, y es que tenemos dos pueblos al lado, como Valverde y Naracenas, que tienen muchísimos más habitantes que nosotros, y que lógicamente, pues esto nos condiciona con respecto a feriantes y con respecto a todo, y tenemos, yo creo que intentemos que intentar darle una vuelta a la fiesta, a ver de qué manera somos capaces de hacerlo. Pero de toda manera positiva, ¿no? Sí, una valoración positiva. Yo, bueno, desde mi trabajo, que a mí me toca trabajar... Y analizando ahora todo aquí. Sí, me toca trabajar muchísimo en las fiestas, pero cuando he tenido la ocasión de acercarme a la caseta, que es el verdadero epicentro de nuestra fiesta, pues la verdad que he visto un ambiente, y sobre todo un ambiente cordial y distendido, que es lo que se pretende, ¿no? Es lo que se intenta evitar en esta fiesta, que haya ningún problema. Bueno, pues la feria, bueno, al final sabemos que la gente son especiales, de que nos echamos a la calle, bueno, habría algunos matices que, pero bueno, por lo general yo lo he visto bastante bien, ¿no? Al igual he echado de menos, a lo mejor en algunos, no ha habido muchos kioscos, en otros años ha habido más kioscos. Los cacharritos ni me he acercado, porque ya mi niña, como es grande y demás, también decía que al haber coincidido con Valverde, ha habido igual menos cacharritos y demás. Pero luego, pues, yo he estado en la caseta todos los días, y yo he visto bastante ambiente, las orquestas bastante bien, los tributos, bueno, yo estoy por satisfecho. Al igual, los siete días de Diana, pues al igual, pues, ha sido muy cansado, ¿no? Yo, bueno, ya como no voy, como no he ido ningún día, pero bueno, también dice que han estado bastante bien, la caseta de la juventud, pero por lo general bien, ¿no? Yo he visto mucha afluencia de personas, y bueno, y sobre todo en el Día del Santo, que sabemos que la gente se echa a la calle porque es el día especial, ¿no? Muy bien. Por tanto, ¿su valoración, podríamos decir que con esos matices, positiva? Positiva, por supuesto, por supuesto. Aquí hay que hacer siempre críticas, siempre constructivas, y para mejorar las cosas, ya te digo, sobre todo el exceso de Diana, que por lo visto el primer día hubo el intento de que la banda música tirara un poco hacia arriba a Sarventoso y un poco se negaron, porque al final lo de los barrios lo veo bien, pero cuando son barrios muy alejados, al final lo que hace es que la gente, al final, se quede en el centro, y no le damos tanto protagonismo a lo que es el centro. Pero bueno, por lo de mayo la he visto positiva, porque sobre todo lo más importante, que la gente se divierta, y nada, y siempre lo que yo digo, de hacer crítica constructiva, y evidentemente esto es un empuje de todo, ¿no? Aquí tenemos que arrimar todo el hombro. A mí me ha parecido una fiesta bastante mejorable, para empezar, eso de que las dianas, ya tantas dianas todos los días, ha desdibujado un poco el sentido de las dianas, y también ha hecho que algunos días sea totalmente un fracaso. Los cacharros desde el sábado no están puestos, había un montón de descontento de muchas personas del pueblo, y también es una pena que se sigan celebrando espectáculos taurinos, cuando en Pernero fue declarado un municipio libre de maltrato animal, y sigan habiendo espectáculos taurinos y espectáculos donde dentro de ellos están dentro vaquillas, como el Grand Prix. Eso es una pena, lo lamentamos bastante. Además, bueno, una cosa que se le criticó al equipo de gobierno anterior era que la mayor parte de actividades dentro del programa habían sido por cuestiones de los bares y de los hosteleros. Este año se ha vuelto a repetir. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que agradecerle mucho a los hosteleros, porque gracias a ellos las fiestas se han mantenido, y han sido la clave de muchas actividades de esta feria. Y bueno, una feria al fin y al cabo bastante mejorable. Por lo tanto, muchos matices, bastante mejorable, a pesar, hombre, también hay que entender un poco la premura con la que se llegaba, una fiesta en agosto, con unas elecciones prácticamente mesiantes, ¿cómo va a lograr eso? Yo considero eso que podría haberse, aunque sea cuestión de premura y demás, podría haberse mejorado muchísimo otras cuestiones, ¿no? O sea, que hay cosas que se veían venir, lo de la diana todos los días, eso era un fracaso anticipado, lo sabía la mayor parte del pueblo, pero lo de los espectáculos torinos también se lo podían haber ahorrado. Entonces, al fin y al cabo, no solamente es la premura, sino la manera en la que la han enfocado las actividades de la feria. Claro. Bueno, nos ha dicho aquello que no le parece bien, pero ¿qué hubiera puesto de más en esta feria? ¿Qué crees que ha faltado? Otro tipo de espectáculos. La mayoría, por ejemplo, han sido espectáculos de tributo, no habría ningún grupo que sea potente o medio potente dentro de las ferias del pueblo. A lo mejor la feria hubiera reducido a menos días, ¿no?, para que realmente la gente se concentrara más en los días gordos, ¿no?, que al fin y al cabo ha sido un poco más disperso. Así también hubiéramos evitado un poco de que los cacharros se hubieran ido antes, que ese descontento de las personas. La diana, al fin y al cabo, hacerlo como siempre, ¿no?, en el sentido de la primera diana, el piloto de los tazos de salida, empieza la fiesta y la última, ¿no?, que así también se ha dedibujado un poco. La gente, al final y al cabo, al acostarse tan tarde, no va a las sesiones Bermud, porque ha habido dina todos los días, no sé, hubiera un poco planteado, un poco, como siempre, ¿no?, o sea, mejorando cosas, pero no sé tanto de ahí, porque han querido salir mucho de ahí, y al final y al cabo algunas cosas han sido un fracaso. Los eventos se han ido sucediendo durante los seis días de fiestas con un seguimiento masivo por parte de la ciudadanía, desde los conciertos hasta las competiciones deportivas, actividades infantiles, pasando por los eventos taurinos y las celebraciones religiosas, a excepción de las sesiones Bermud, a las que la climatología no ha acompañado con unas temperaturas excesivamente altas y difíciles de soportar. Aunque hago repasos por algunas de las coplas muy conocidas, pero las hago a mi manera, desde mi visión, desde mi perspectiva, y bueno, no solo coplas, es un espectáculo que no es un espectáculo de coplas, porque aunque a mí me han conocido en un programa de coplas, bueno, pues yo he cantado y canto muchos tipos de música, y es lo que traemos hoy, un espectáculo muy variado, con versiones de canciones que me gustan mucho, con coplas, con flamenco, con un pedazo de bailado, Alberto Romero que me acompaña siempre, que pone a la gente boca abajo, y la gente se va feliz, y yo también. Claro, una Joana que quizás no es lo que hemos visto en esos programas mediáticos de Canal Sur, pero que hay que descubrir también. Claro, al final una se pega todo el año cantando, España entera, y tú tienes que sentir a gusto también con lo que tú haces, ¿no? Dar al público lo que quiere, pero sentirte realizar también, porque si a ti no te gusta lo que estás haciendo, difícilmente al público le va a llegar, ¿no? Entonces al final es eso, sea un poquito tú, y que la gente reciba tu propia esencia, ¿no? Vale, vale. Bueno, ¿y cómo se está dando el año, el verano? ¿Cómo estás trabajando? Pues a tope, a tope. No he parado desde febrero para acá, no paro, porque bueno, aparte de los conciertos de verano, que nos ocupan de mayo a octubre, yo luego tengo mi espectáculo de Navidad, cantando la Navidad, que este año tengo ya un montón de fechitas cerradas, tengo mi espectáculo Cofrade, Incienso y Mantilla, que en Cuaresma también nos hartamos de trabajar con él, y mi espectáculo a piano, para teatros en invierno, y la verdad es que no paro, voy enganchando uno con otro y no paro. Hay que estar siempre ahí y sobre todo reinventarse también. Claro, ¿no? Y además cuando te gusta, ya te digo, cuando te apasiona lo que haces, te salen las cosas solas, ¿no? Te empiezas a crear y, uy, pues quiero hacer esto, voy a cantar aquello y de aquella manera, y al final te sales solo. ¿Tú en qué terreno te encuentras más cómoda? ¿Qué es lo que a ti más te gusta a la hora de cantar? A mí me gusta cantar. Y yo lo mismo canto flamenco, que canto copla, que canto versiones de temas más modernos a mi rollo, porque yo no soy moderna cantando. No me hallo así, no mi forma es la que es. He hecho zarzuela, sigo haciendo zarzuela. Hago muchas veces, represento mucho el amor brujo, las canciones antiguas de Lorca, con orquestas sinfónicas. Ahí me siento súper cómoda, súper... Es algo maravilloso el escuchar esa música y poder cantar, ¿no?, con esa música. Una vez, en un recorte de prensa, y con esto terminamos, a un famoso crítico musical le escuché, o sea, le leí decir que todos podíamos tener una imagen de Joana Jiménez, pero que luego se podía descubrir una artista, casi auténtica todoterreno, que se desenvuelve en cualquier faceta. Eso es muy importante que digan uno de eso. Hombre, eso es muy importante porque al final que a vos estás recibiendo lo que también una da, ¿no? Yo empecé bailando flamenco, entonces yo no soy una artista a lo mejor que cante estática, porque me sale bailar, me sale moverme, y me cojo el mantón, y mi pata de cola, y me entra por aquí lo que a mí me entra, que no lo puedo remediar, ¿no? Y luego ya te digo, a la hora de cantar, he hecho tantas cosas cantando, que al final a mí lo que me gusta es la música, con mi sello personal, por supuesto, porque yo no sabría cantar de otra manera, ni lo voy a pretender, porque no sería yo, pero sin etiqueta, no digamos, ¿no? Sin etiqueta. Por tanto, una reivindicación de la copla, pero sobre todo una reivindicación de una mujer con una personalidad desarrolladora y que vamos a ver en ese escenario. Joana, me gustaría que mandaras un saludo a todos los oyentes de Nerva, a este pueblo que hoy te va a acoger con los brazos abiertos. Pues nada, para todos los que nos estáis viendo, deciros que me hacía mucha ilusión venir a Nerva a traeros un poquito de mi arte, de nuestro arte, porque traigo unos musicazos, mi banda son pedazos de músicos de primera línea, como he dicho antes, Alberto el Romero al baile y una servidora arcante, y estoy segura de que a la gente le va a gustar mucho, que va a disfrutar mucho, y que paso, estoy aquí, para entregarme como siempre al 100%. Que os mando un besito muy grande y que ojalá nos veamos muchas veces por aquí. Sí, hola a todos y a todas. Mira, esto ha sido algo que se tenía que hacer y que era de obligatorio cumplimiento ahora en las fiestas de nuestro patrón. Ha sido también un placer ensayarlo, los ensayos han sido muy numerosos. Si habitualmente tenemos una asistencia de un 80%, pues estos ensayos han sido un 92%, vamos, que ha faltado súper poquita gente. Lo hemos disfrutado muchísimo, son pasodobles muy atractivos, además que gusta tocarlos, son llevaderos, y por mi parte, ¿qué puedo decir? Si es que Manuel Rojas, yo no tengo palabras para expresarlo. Muy completo todo, ¿no? Además, un concierto cargado de simbolismo, ¿no? En la plaza que lleva el nombre del Maestro Rojas, con la escultura del Maestro Rojas, con la batuta del Maestro Rojas. O sea, ¿se puede pedir más? Bueno, lo de la batuta es que ha sido una sorpresa fantástica, me emocioné, no sabía hablar, inesperado total, un placer para mí haber tenido en las manos la batuta de Rojas, un placer y un privilegio a parte iguales, y agradecidísima a Diego, y a todo el mundo que ha venido aquí, pero especialmente a... Bueno, un concierto muy completo, decía, muy variado también, ¿no? Y con esa colaboración de la coral, recién surgida, con esos campanilleros que se ponen los pelos de punta, muy completo todo, muy redondo. Sí, la verdad, a ver, está mal que lo diga, pero me hubiese gustado que se hubiesen podido cantar las letras de los pasodobles, porque sí que es cierto que algunas veces los letristas los olvidamos, y todos los pasodobles que hemos tocado tienen letras, pero debido a las circunstancias y que también queríamos hacerlo en las fiestas, no ha sido posible interpretarlos con letras, aún así quedan en el tintero estos, interpretarlos con letras, y algunos más que todavía nos hemos tenido el gusto ni el privilegio de haberlos escuchado, que están todavía en proceso de composición. Oye, Gloria, ¿hablas más colaboraciones con la coral? Pues sí. Yo creo que sí, ¿no? Se intuye una bonita relación ahí, ¿no? Eso espero, porque sí que es cierto que si tenemos la oportunidad de participar juntos, pues, ¿por qué no aprovecharlo? Muy bien. Terminamos. Vaya pedazo de obra de arte que os ha hecho Abraham Pinto, ¿no? Una cosa ya para el broche de oro, vaya. Mira, yo no sé si será la emoción del momento, pero yo entre Solera, Gutiérrez y Pajarraco he mirado así al lado, he visto la obra de arte y digo, madre mía, alucinante, Abraham Pinto tiene un arte fantástico, me he emocionado cuando lo he visto, porque, claro, esto, mira, lo hablo y me emociono, porque esto tiene un simbolismo, una carga simbólica muy fuerte, y así lo queríamos compartir también con todos los nervenses, la reproducción en lámina del cuadro, por tener un momentito más especial y compartirlo con todos y todas. Bueno, de la música, como siempre, va por dentro y me ofrecieron llevar el coro del CPA, entonces, del centro, bueno, Centro de Participación Activa, como sabéis, y yo le dije que yo los coro no, pero al ponerse de parto la mujer de la que llevaba el coro, me dijeron ¿por qué no lo cogemos? digo, yo no, no cuenta conmigo, para la coral yo he estado ensayando con Juan Matamoros, estábamos de director, los dos, y entonces, pues, se me ocurrió la idea de que iba a desaparecer el coro, y entonces, había siete, ocho personas de la coral que quedaron, y le dije a Daniel, ¿por qué unimos a todas las que quieran? participar, y hacemos un coro-coral, como habéis visto en el nombre, coro-coral, la intención mía es hacer una coral, que se necesita, sí, no, sí, a personas mayores, y son personas que solo, han cantado siempre a una voz, sevillaneo, y esas cosas, entonces, intentar, intentar de adaptar una partitura de roja para que la canten, cosas que la conocemos los más mayores, pues entonces, es que están a dos voces, intentar hacer una tercera voz, hacer cosas así, pues nos ha costado mucho, y nos llamó la banda, oye, ¿por qué no hacemos que en el concierto queremos meter los campanilleros? Ustedes, como digo, va a ser muy precipitados, bueno, lo podemos intentar, ¿quién dijo miedo? entonces hemos estado ensayando mucho más que la banda, con ellos, después nosotros nos íbamos allí al centro, cogíamos intentar por voces, en fin, lo que es intentar de hacer la coral, y el resultado es lo que veis, yo sé que comprendo de que, faltan muchos hombres, hay muchas mujeres, muchos hombres, y ya lo he hecho, lo he hecho, y lo vuelvo a repetir, señores, la coral necesita voces, lo de la muralla, como he dicho, ladrillo, pero en la coral se necesitan voces, y la verdad es que yo creo que para las personas ya de nuestra edad, lo que necesitamos es divertirnos, y eso es lo que yo pretendo, cantar, pero divirtiéndose, yo de vez en cuando le cuento un chiste lo que me sale, y yo creo que cuando ella tiene una edad, tiene que ir buscando otros recursos, otras formas, pero dentro de lo que te gusta, y en este caso, pues ya que no estoy en la banda, pues estoy en la coral. Rafael, le preguntábamos a la directora de la banda, oye, puede surgir aquí una bonita relación, y nos decía que sí, que claro que sí, que este ha sido el primer paso, pero que pueda haber más. Bueno, es que claro, es lo que te digo, surgir, puede surgir, claro, en la mente mía hay muchas, como te diría yo, normas y quehaceres, que estoy trabajando desde hace ya un año y algo, pero veo que todavía la banda, el coro coral, la coral, próximamente, todavía para intentar hacer eso le va a costar, depende del repertorio que la banda tocara, entonces podríamos adaptar, entonces, yo tengo que, yo sé con las voces que trabajo, conozco a mis músicos, lo mismo que ella conoce a sus músicos, entonces, si podemos, por supuesto, la coral estará abierta para todo, y si hay que salir fuera de igual. enhorabuena y larga vida. Muchísimas gracias y que esto vaya para adelante, a ver si puede ser, muchas gracias a todos. Pues nada, hemos estado echando aquí el ratillo de mientras que se tocaban el grupo, entonces, pues, dándole bastante rapidez porque teníamos poco tiempo, pero la verdad, estoy muy contento de cómo ha quedado, sí. Bueno, todos, ¿no? Imagino que se habrá pasado por aquí un montón de gente a felicitarte, ¿no? Porque es que estaba tocando la música y entre pieza y pieza se oía, vaya maravillé que está haciendo el hombre. Sí, le ha gustado mucho aquí al pueblo y, hombre, yo estoy muy agradecido que hayan contado conmigo para esta iniciativa, ¿no? Que está, hombre, está muy bueno. Una persona que ya casi se te conoce aquí, ¿no? Porque ha sido galardonado con el premio del certamen de pintura varias veces, en fin, vamos, que ya eres como un nervénse más, casi. Sí, igual también he hecho varias exposiciones, dos exposiciones aquí, tengo cuadros dentro del museo y yo no fallo ningún año al certamen de pintura y la verdad que si cuentan conmigo yo agradecísimo de volver. Esto es una propuesta que te hace la banda de música, ¿verdad? Porque esto va a ser propiedad de la banda de música, aunque se va a sortear una lámina, pero esto va para la propiedad de la banda de música, ¿no? No te lo pensas todo este, es tu trabajo y vamos. Le dije que sí, que sin problema, que contaran conmigo y me he venido, porque este fin de semana no he salido por ahí a pintar lejos. Tú lo sueles a hacer tú muy a menudo, ¿verdad? Yo me dedico mucho a los certamenes de pintura al aire libre y si algunos actos así, sí que hago, sí. Porque yo, la verdad, se me da la pintura más bien rapidita, entonces, para estas cosas encaja en los tiempos. La verdad que sí, la verdad que es muy satisfecho y bueno, la novillada ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, Que era una apuesta que mucha gente no la entendía, pero bueno, yo creo que ha sido un éxito que ver la plaza como se vio en una novillada sin picadores, con chavales que desconocidos para la afición y la cantidad de gente de fuera que entró fue, la verdad que muy satisfecho. Pero bueno, teníamos mucha esperanza como habíamos hablado de lo del Grand Prix y lo de allá, yo creo que desbordó todas las expectaciones. Es que era ver en ese Grand Prix los tendidos, la gente cantando, bailando y decía, pues es que esto, vamos, merece la pena. No, no, sí, desde abajo eso lo estoy diciendo a todo el mundo. Arriba se tenía que vibrar, pero abajo se veía una visión, estaba todo el mundo de pie cantando, bailando, que fue un espectáculo, la verdad, un espectáculo, una gozada, la cara de felicidad de la gente, todo el mundo hablando de lo mismo y bueno, esto es lo que nos hace, no digo que se nos da la razón, sino que es una parte más que tiene que complementar las ferias locales y que tenemos que pelear todo el mundo y remar para que esto sea una continuidad. Claro, cuando hablamos rápidamente, cuando hablamos de que en tal pueblo viene tal matador, tal renumbrón de la tauromaquia, es que hay ayuntamientos que destinan una partida presupuestaria para eso. Eso es, hay muchos ayuntamientos que apuestan por los toros y eso a la hora de que un empresario monte un cartel le facilita, incluso desde la misma localidad se le puede presionar. Aquí el ayuntamiento ayuda en la medida de lo que pueden todos, pero claro, no hay subvención a los festejos taurinos, por lo cual, es un riesgo total de la empresa y tampoco le podemos apretar tanto a la empresa. Ahora estamos a la espera de que, de la petición que hicimos al ayuntamiento de que se inscriba Nerva en la red de municipios locales de taurinos, de Andalucía y estamos a la espera de que lo lleven a pleno y salga adelante. Bueno, y supongo ya para terminar una satisfacción por ese trabajo inconmensurable que han hecho ustedes en esa plaza durante muchos días a pleno sol y dando tiempo a la familia. Ayer un poco todo el mundo se sentía un poco gratificado. Sí, la verdad es que muy satisfecho y bueno, todo el trabajo tú lo sabes, mejor que nadie también, que es muy sacrificado, muchas horas, pero bueno, se lleva bien, el ver la plaza como va quedando ya te emociona y te ilusiona, pero ya llegas a estos dos días que hemos tenido de festeo en la plaza Toro y ves las felicitaciones de la gente, la cara de asombro del que no había visto la plaza, pues la verdad que te sientes muy satisfecho. El bombón, que le dicen. la verdad que sí. Sí, sí, vamos, aquí he hecho una buena poca y ahora en la feria también, canto aquí en el escenario de Correo, en La Hostia, en el Mahata, vamos, que viene la cosa y después estuve en La Villa también, que eso fue una goza también, con la banda poder estar aquí. Eso es, te voy a decir que en La Villa fue un momento muy importante, venías con tu banda, ¿no?, que siempre es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a verte, en ese ambiente un poco más íntimista. Sí, sí, claro, no hombre, además con la banda pues ya me explayo yo y hago más mis canciones y que no es lo mismo que he venido hoy por ejemplo solo que también quieras que no, aquí por la noche pues la gente quiere más salseo y haré más versiones, sí que haré temas míos obviamente también pero haré más versiones. Bueno, la grabación de ese disco con esa campaña de crowdfunding también respuesta importante del pueblo y ahora ¿cuál son las, qué te comenta la gente del disco, las sensaciones? Pues la verdad que los temas que han salido ya que han sido dos temas la gente está muy contenta, lo está recibiendo muy bien y pues nada, la gente nada más que me está todavía preguntando que cuándo va a salir el disco, que cuándo lo van a poder ya tener en sus manos y yo espero que pronto para noviembre, diciembre, yo creo que para finales de este año antes de que entre 2024 espero que la gente lo tenga ya en sus manos. Bueno, diferencia entre estar con la banda a estar tú solo, hemos dicho en un ambiente más intimista pero tú ¿cómo te sientes más cómodo? Depende un poco del ambiente también. Sí, sí, a ver, depende siempre del público, siempre, pero aquí normalmente siempre tengo un buen público, la verdad, siempre tengo gente que me responde, pero sí que es verdad que yo me siento a gusto en cualquier escenario, esté solo, esté con banda, así que con la banda pues si hay mirada cómplice, ¿no? con los compañeros, te sientes más arropado, pero que cantando solo yo es que también llevo el 90% de los bolos que habré hecho con los 80 han sido solos, entonces pues también estoy ahí en mi salsa. Bueno, hablamos en aquel momento en la radio de ese empujón mediático del programa de la voz, que eso está muy bien, que fue una tarjeta de presentación pero que luego hay que seguir currando mucho. Sí, sí, no, por supuesto, eso a ver, a nivel laboral no me ha aportado mucho, sí que es verdad que a nivel personal sí porque ha sido una experiencia tremenda, muy bonita, con compañeros que valen súper sonoro, pero sí que es verdad que a nivel laboral no me ha aportado mucho, yo me sigo currando, sigo llamando a los sitios para ir a tocar, sigo haciendo mi trabajo que estaba haciendo antes y cuando tocas en Nerva como hoy o tantas veces que has tocado en Nerva, más relajado o más compromiso por estar ante tú, al revés, al revés, sí que es verdad que en Nerva es de los sitios donde más nervioso me pongo pero mortal, de verdad, es que no, no sé si es que porque me conoce toda la gente aquí que yo intento siempre dar lo mejor aquí en el pueblo, ¿sabes? Entonces como que me pongo más nerviosillo. Bueno, ¿y qué vamos a ver ahora? A ver, con tu guitarrita. Hoy voy a hacer aquí para empezar la fiesta un poquito de cachondeo, ¿no? Para meter versiones que se sabe todo el mundo, meter el tema mío que también se sabe aquí la gente, espero que se pueda subir mi hermana también un poquito que entonces pues vamos a hacer por lo cago siempre al final, pues animar a la gente y que mi pueblo se lo pase lo mejor posible. Oye, que la fiesta de agosto ya casi terminamos se caracterizaba porque por aquí han pasado los más grandes artistas, ¿no? Pero que también haya un vuelco ahora y el pueblo dé cabida y acogida a los artistas locales eso es importante. Hombre, yo lo considero bastante importante porque ya que la gente aquí tiene iniciativa para hacer algo pues por lo menos que se le dé un aliciente, ¿no? También para seguir para adelante con sus cosas y yo creo que aquí estamos súper acogidos todo el mundo y todo el mundo tenemos nuestro empujoncito desde abajo, desde donde empecemos tenemos nuestro empujón para arriba, la verdad. Bueno, y además de Nerva ¿qué otras citas importantes tenemos por ahí? Pues bueno, la semana pasada estuve en Río Tinto que fue un pelotazo también que yo no me esperaba, vamos, yo me creía que aquello iba a ser un mojón, no un mojón, digo de gente porque el último día de la fiesta a la hora que era, que era a las 3 de la mañana, la gente ya reventada de feria, que ha sido también unos cuantos días allí, digo aquí no va a venir ni perri a verme, pero al final viene un montón de gente y yo súper contento, la gente se borcó conmigo y súper, vamos, me emocioné y todo. Y luego ya afuera te queda todavía más. Después ahora tengo el verano, lo que queda de verano repleto, agosto, lo que falta de agosto, septiembre, octubre, lo tengo llenito ahora mismo, por Granada, sobre todo Granada, Murcia, Huelva, Sevilla, en fin, Armería, tengo por Andalucía un montón. La misa solemne en honor a San Bartolomé oficiada por el obispo de Huelva, Santiago Gómez y la procesión del santo por las principales calles de la localidad, seguidas igualmente de forma masiva, sobre todo con mucha expectación por parte de las personas emigrantes que durante estos días han disfrutado de las fiestas de su pueblo natal, fueron poniendo el broche de oro un año más. Un sufrimiento, porque todavía llevo un sufrimiento muy grande viendo a estos costaleros, lo mal que los están pasando, pero bueno, vamos haciendo, haciendo recorrido poquito a poco, estamos tardando más este año, pero bueno, llegaremos al final, poco a poco. ¿Qué está pasando con esa carencia de costaleros? ¿Han tenido ustedes que recortar algunos tramos de calle? Sí, la verdad que hemos recortado algunos tramos de calle, pero con eso también, quiera que no, las condiciones climatológicas están tan impresionantes que tenemos, esto en realidad también estará interviniendo y vamos interfiriendo y cómo va, es que van muy cansados, la verdad, sobre todo la parte de adelante, porque claro, como ellos cuadran según las alturas, pues claro, atrás van un poco, parece ser más desahogados, pero delante van fatal, así que... Como comentábamos en la radio que parece que esto llega el día 24, se saca a San Bartolomé, esto tiene un trabajo detrás importante. Sí, sí, la verdad que sí, que hay que trabajarlo y bueno, y ya conseguir dinero porque todo esto también vale dinero y hacer cosas para sacarlo y salir adelante, ya está. Pero bueno, que en un principio el trabajo nuestro, digamos, de la Junta de Gobierno, no... Digamos que... Yo qué sé, una vez que ya vemos al santo en la calle, vemos que los costaleros, los pobres, a pesar de su sufrimiento, hemos llegado al fin y lo hemos metido y hemos podido pasear por las calles de Nerva, está todo olvidado y el trabajo está más que pagado, como quien dice, porque la verdad que es que es lo que más nos gusta y lo que más nos llena y bueno, nuestro fin en realidad, aparte de promover la fe en el santo, porque es así. Estamos hablando de un apóstol que fue seguidor de Jesús y que él, pues no lo anunció de esa manera, que incluso, bueno, murió, como se sabe, despellejado, ¿no?, es la palabra, pues así. Y hoy con un momento también importante y es que la misa ha sido oficiada por un obispo, que no sé si ha ocurrido alguna vez en la historia o ha ocurrido muy pocas veces. Pues la verdad que yo tampoco lo sé si antiguamente se podría haber hecho este caso o no, pero bueno, la verdad que sí, pero vamos, que al señor obispo le mandamos una carta, porque yo hablé con el cura nuestro, con Pablo, y él lo vio muy, vamos, que sí, lo aceptó también y el obispo lo aceptó gustosamente y el hombre ha estado muy contento, vamos, él mismo me ha dado las gracias, admiran nuestro paso doble, ¿eh? Y gran respuesta de la gente en todos los actos. Ha estado muy bien, han participado todo el mundo y hoy también ha sido masiva la participación en los actos, ha estado muy bien. Enhorabuena. Muchísimas gracias a ustedes. En definitiva, con las fiestas de San Bartolomé concluye prácticamente un mes de agosto cargado de actividades culturales y festivas que se iniciaron con la festividad de la villa, continuaron con la noche blanca de la cultura y concluyen ahora con las fiestas patronales en honor al santo patrón y alcalde perpetuo de Nerva, San Bartolomé.